Quédate Quédate, quédate por siempre Hasta que el cielo sea mi hogar Lléname, llena cada instante Tu presencia quiero respirar Y caminar solo si tú vas Y olvidar lo que queda atrás Te llevo en cada momento Y aunque pase el tiempo Sigues dentro Te siento en cada segundo Y eres como el viento No te veo Te siento Quédate 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 por siempre Hasta que el cielo sea mi hogar Lléname, llena cada instante Tu presencia quiero respirar Y caminar solo si tú vas Y olvidar lo que queda atrás Te llevo en cada momento Y aunque pase el tiempo Sigues dentro Te siento Te siento En cada segundo Y eres como el viento No te veo Te siento Oh, oh, oh Y aunque pase el tiempo, sigues dentro Te siento en cada segundo Y eres como el viento, no te veo Te siento Quédate, quédate por siempre Quédate